Música Buenas tardes, bienvenidos. Recordarles que tienes 5 minutos de exposición libre. Pasados los 5 minutos, entramos a la tanda de preguntas, de hasta 15 minutos. Si le hacen alguna pregunta, que se sienta molesto, tiene derecho a abstenerse. Así que puede iniciar su intervención. Muy buenas tardes, señores consejeros, presidente de la República, Danilo Medina y demás honorables integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Mi nombre es José Tavera, como ustedes lo saben. Bien, nos graduamos en 1984, ejercimos un poco, bastante en penal y en algunas otras áreas, en principio, en los primeros años. Después nos dejamos un tiempo por que no estábamos conformes con la forma en que se manejaban los tribunales, la policía. La policía quería llevar los expedientes yo mismo, la compraventa de los expedientes, con buscones, aguaciles, etcétera, y otras cosas. Luego regresamos al Ministerio Público en el 2004, donde fuimos designados en la Procuraduría General Administrativa, que funcionaba ante la Cámara de Cuentas, que en tanto organismo supervisor de las finanzas públicas, de los manejos de las instituciones de las finanzas públicas, el control, también fungía desde el 1947 como estamento que se encargaba de los asuntos de lo contencioso administrativo. Ahí estuvimos ejerciendo y la ley 1494 de 1947, pues fue modificada con la ley 1307, que fusionó esta Procuraduría con la Procuraduría Contenciosa Tributaria, que fue instituida por la ley 1192. Entonces, ya para 2014 fuimos a parar a la Procuraduría, propiamente penal, en la charles, donde ejercimos hasta el 16. Y desde entonces, pues, estamos funcionando en la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente, que persigue los delitos medioambientales. En nuestro currículo hemos hecho varios diplomados, que ustedes tienen constancia ahí. Hubieron dos diplomados que hicimos que no los pudimos localizar, que fue uno en derecho administrativo y uno en constitucional, pero que los hicimos, además de lo que están en carpeta, y nos hemos desenvuelto en esa actividad del Ministerio Público con la mejor y mayor idoneidad, tratando de auxiliar, de ayudar a la justicia, al sistema, a llevar adelante los casos que llegan a la justicia, con motivo de las diferentes violaciones y dependiendo de la Procuraduría donde nos hemos desempeñado, como les hemos dicho. Creemos que nuestro historial de vida, de conducta, nos acredita para integrarnos al Supremo Tribunal de la Corte de Justicia, en tanto que aquí se requiere, pues, de gente que esté dispuesto a darlo todo en sus labores y hacerlo con la mejor y mayor idoneidad. Nuestra vida ha sido transparente, ha sido consona con lo que demanda la sociedad y con lo que espera la sociedad, y todo ciudadano en la institución que se encuentre, que gravite, está llamado a, con su ejemplo, trazar pauta para ver si cada vez más esta sociedad se enrumba por mejores senderos. Estamos, pues, ante ustedes, dispuestos a someternos al escrutinio de ustedes en cuanto a lo que entiendan pertinente. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Pregunta. Senador Paliza. Muchas gracias. Muy buenas tardes, magistrado. Magistrado, en materia de derecho internacional público, el individuo no se le ha reconocido tradicionalmente personalidad jurídica, sino que es una materia destinada o vinculada a los, a países, ¿verdad? Y hay un proceso, claro, para poder agotar y llevar casos a jurisdicciones internacionales. Sin embargo, el Derekafta, que es un tratado internacional con cierto nivel de vigencia, se coloca, sobre todo en materia medioambiental, una excepción a ese principio. Y es que el individuo, el ciudadano, si ve que hay una materia o hay una práctica medioambiental que puede distorsionar las relaciones comerciales entre países asignatarios, un individuo pudiera apoderar a la secretaria general del Derekafta para tales propósitos. ¿Conoce usted en la historia de ese tratado internacional algún caso vinculado a la República Dominicana en el que algún individuo ciudadano haya apoderado y se haya producido una dinámica de corregir alguna distorsión en materia medioambiental? No, no conocemos, dentro del periodo de tiempo que tenemos, unos tres años, ejerciendo en el área medioambiental, no conocemos de un caso específico en esa dirección. Bien. Y por último, utilizando su conocimiento en materia de este tipo, sobre todo hoy que la República Dominicana atraviesa, a Dios gracias, con algunos niveles de precipitaciones en el último sí, en una gran sequía, hay casos en toda la República Dominicana de talas de árboles, de quema, de, bueno, infracciones de diferente tipo en el ámbito medioambiental. ¿Alguna recomendación específica que entiende usted, dado su experiencia, que deberíamos nosotros como legislador y como país, dado que aquí en este Consejo está representado una visión importante de los demás poderes del Estado, que se puedan hacer para poder detener el auge reciente que ha habido en materia de impacto negativo del ciudadano con el medioambiente? Lo que debe hacer el sistema, el Ministerio del Medio Ambiente, sobre todo, es activar que lo que está contemplado de que los ayuntamientos, todos, los municipios, etc., pues, tienen que tener una participación activa en la defensa del medioambiente que realmente cumplan con esos fines. Y debe haber mayor control en cuanto a las autorizaciones de medioambiente, porque los directores regionales a veces que dan licencias y la dan abiertas sin mayor especificación de que por qué cantidad, por qué lapso de tiempo. Entonces, en ese sentido, yo creo que, habiendo mayor control de que no puedan darse esas licencias, sino es vía el secretario, tramitada vía el ministro de Medio Ambiente, que no sea algo potetativo de los directores regionales, porque a veces que, usted sabe cómo está esta sociedad, que hay gente que no quieren el interés general, sino que a veces que quieren sacar ventajas personales, y en esa virtud, yo creo que debe centralizar los permisos medioambientales el secretario, el ministro de Medio Ambiente, para romper con ese esquema. Y, como le decía, tratar de que sean más dinámicos los ayuntamientos, los municipios, etc., el Instituto Nacional, en la procura de que haya un respeto irrestrito a la normativa de medioambiente para preservar el ecosistema, el medioambiente, la biodiversidad y todo lo que tiene que ver con la sana convivencia de este pueblo en un ambiente sano, habitable y que no afecte incluso la producción nacional, porque la depredación de los bosques afecta mucho la producción de los bienes y servicios que necesita la población, porque los bienes agropecuarios dependen del agua y se secan los ríos, porque se les trae indiscriminadamente los materiales, se cortan los árboles y entonces el agua se aleja, porque no la absorben los árboles para retenerla y luego que vaya evaporándose los ríos. Yo planteaba, una vez que me postulé en el 11, que quise ver si era considerado para defensor del pueblo, hay que tratar, con el señor presidente, de que los metros que se exigen en la ribera de los ríos, que deben estar vírgenes, mejor que se amplíen y que se obligue a quien tiene sus predios, que lo ha depredado esos bosques para cultivar a tal orilla del río, que eso se descontinúe, porque así también se le quita la sombrilla al agua que está circulando por el río, porque el sol le entra directo, sin ningún control, mientras que cuando hay árboles en el entorno, hay un frescor que retiene el agua. ¿Ha sido usted un constante litigante a nivel de la Suprema Corte de Justicia? Ayer, o sea, ha instrumentado memoriales de casación, se ha dedicado a leer la juriprudencia, los memoriales de casación y demás. No con mucha asiduidad. No con mucha asiduidad. Yo creo que no tuve mucho caso que tuviera que recurrir a la ciudad. Yo le iba a hacer una pregunta, pero si usted no ha tenido esa práctica diaria, la voy a omitir. Ok. Muchas gracias. A ver, por favor, me gustaría que usted nos diga, ¿cuáles son los requisitos mínimos que debe tener la motivación de una sentencia? ¿Cuáles son los requisitos mínimos? La motivación. ¿Dónde se enumeran las pruebas que las sustentan? Porque una sentencia no se puede dar porque sí, sino que cuando usted tiene un caso que lo ventilan frente a usted, usted tiene que ponderar si se ha llevado el debido proceso dentro del caso, si se han respetado los procedimientos generales. Y, en sentido general, la motivación básica son las pruebas que tiene que depurar el juez después de verificada en el preliminar. Entonces, para poder evacuar una sentencia, que se ajuste a derecho. O sea, tiene que conformar el derecho, aplicar el derecho a los hechos que se concatenen. Magistrado, no más preguntas. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Pásenla bien. ¡Gracias!